COMO SER UN PRO EN EL ENDYTUBIES 3 Empieza con el tutorial pendejo Lo primero, lo primero es coger nuestras armas que mas usa En este caso el mio seria que uso 3 armas Que seria la escopeta, metralleta y el rifle mas la pistola equide Lo mas importante seria que nosotros saltemos y disparemos a la vez Es una gran ventaja para todos Ya que al momento de disparar le damos al cuerpo Pero al momento de saltar le damos en la cabeza y se muere facilmente Lo mas importante tambien seria ponerse en la persona cuando estemos en un muro Y adelante estan peleandose bien chingones Y ahi aprovechamos el bug y pum muerto Ok, pero donde esta el otro El otro, ala verga ahi esta el pincho Me cago en la puta Pendejo Siempre tienes que correr para hacer un espectaculo Como con un parkour y hinchidore Y a la vez protegerte de que algunos mentes ya te tienen flanqueado Y te puedan disparar facilmente Por eso SIEMPRE CORRE Mira un distraido ajio ajio Vamos a matar xd Toma este regalito xd Corre wey a la verga Moraleja Siempre corre xd Pendejo La pistola La pistola siempre nos salva de cualquier momento Que estemos ahi Sin tener tiempo para Para generar un arma mas chetada Pero igual Esta pistola tiene mucho Mucho poder Y si lo dominas bien Ya pues No tiene necesidad de generar mas armas Y con esta arma ya te crees un Pro Player Esta cosa es real hijo Pendejo A parte de tener la pistola Siempre tienes que tener el dominio contra el menú Para coger las armas bien rápido Osea Al momento de que te mates Rápidamente Regenerate Y ahi escoge las armas rápidamente Y ahi Listo Esta cosa es real hijo Pendejo Oh no 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 Oh 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 Hue La A HAAH HAAH HHAH HAAH 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 Denle like al video y comparte esto Pero lo mas importante suscríbete al canal ¡Gracias!